Los lectores de una obra. ¿Quién es el primer lector de una obra de teatro? La respuesta es, probablemente, haya varios lectores. En primer lugar, el director recibe el guión, lee la obra, piensa diferentes modos de contar la historia en el escenario y, posteriormente, realiza la puesta en escena. Es decir, imagina y desarrolla la escenografía, el vestuario, la actuación, etc. El segundo lector de una obra de teatro es el actor. El actor recibe los distintos diálogos, los lee y crea su personaje. La función del actor no es solamente reproducir un parlamento. Al darle vida, pone el cuerpo al personaje. Por último, el tercer lector es el espectador, por lo tanto, el más importante de los tres lectores. Si el espectador no está, no hay razón de ser para hacer la puesta en escena. Por consiguiente, todo lo que se hace en el teatro es para el espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!